En uno de mis más recientes vídeos acá en el canal, cuando estuve viendo Endeavor OS con el escritorio Plasma, una de las cosas que más me llamó la atención en Endeavor es que tienen ediciones comunitarias con gestores de ventanas. Uno de esos gestores, ya saben los que me siguen en el canal, que es mi favorito, que es Openbox. Y la verdad que me llevé una sorpresa muy gratificante. Así que en el vídeo de hoy vamos a pegarle una miradita a Endeavor OS con el gestor de ventanas Openbox. Bien amigos, Openbox como ustedes saben es uno de mis gestores de ventanas favoritos. Me gusta muchísimo porque es muy liviano, es muy ligero, es muy configurable. Y por qué prefiero Openbox que es un gestor de ventanas flotante y no, por ejemplo, i3 o alguno de esos escritorios que son Tiling. Pues sencillamente por lo siguiente, yo el 99% de mi trabajo lo hago en una portátil con un monitor de 15.6 pulgadas. Si tuviera que trabajar en una PC de escritorio con un monitor de, no sé, 20, 21 pulgadas, seguramente no dudaría en usar los gestores de ventanas de mosaico o Tiling, ¿sí? Pero como todo lo trabajo en la portátil, me gusta el gestor de ventanas florantes. Y el que más me gusta de todos es Openbox. También tenemos Fluxbox. Hasta el día de hoy, para mí, las dos grandes distros que hacían un enorme trabajo con Openbox son BunsenLav con base Debian y Archcraft con base Arch. No lo tenía a Endeavor en ese panorama. Hasta que conocí el instalador de Endeavor, que vi que tenía ese botón de instalar ediciones comunitarias y me doy con esto. Dije, vamos a mirarlo y me llevé, como les dije en la introducción, una grata sorpresa. ¿Con qué nos encontramos? Miren qué lindo que es. Pero qué lindo que es esto. Si lo ven así, de lejos, van a pensar que es un XF-CE, ¿sí? Pero no. La pantalla de bienvenida no la voy a mostrar porque ya se las mostré en el video anterior. Y lo que les quiero mostrar es cómo configuraron Openbox. Muy, muy, muy lindo. ¿Qué pusieron acá? Un panel inferior. Este panel es Team2. Tenemos acá un lanzador de JG-Menu. Miren de bonito que lo configuraron. Muy simple, ¿sí? Muy, muy simple. Con un efecto de desvanecimiento. Seguramente tiene el PICOM. Ahí está, lo ven. PICOM es el compositor gráfico. Excelente decisión. Aparte, PICOM permite cosas muy bonitas. Tenemos aquí lanzadores anclados, ¿sí? A Firefox, a Tuner, a la terminal, al editor de texto. Por lo que veo, le pusieron el tema Arc al sistema. Un tema muy bonito, muy plano, lindo. Luego, aquí tenemos la barra de tareas, ¿sí? Ahí está, ven que acá están los botones de tareas. Con un pequeño, miren, tienen un pequeño previsualizador de ventanas. Eso lo permite Team2. Luego, aquí tenemos todos los escritorios virtuales. Le pusieron 9, para mi gusto bastante excesivo. Pero bueno, ahí están. Se puede cambiar con la configuración de OpenBox, sin ningún problema. Sí, ahí estamos en el escritorio 1. Si quieren cambiar la cantidad de escritorios virtuales. Ah, miren la transparencia del menú de OpenBox, con el botón derecho, muy bonita. Vamos a ver acá. Vamos a ir a escritorio y vamos a poner solamente dos escritorios. Ahí está. Uno y dos. Luego tenemos una bandeja del sistema. Y tenemos un control de volúmenes que no sé qué control es. Passy Stray. No lo conocía, sinceramente. Generalmente, en OpenBox, junto con Team2, colocamos Vaulty o algún otro gestor de volúmen más sencillo. Este se lo ve que es bastante completo. Sí, tiene muchas opciones. Y acá está el gestor del control de volúmen de Pulse Audio. Supongo que con la rueda podremos subir a esta. Con la rueda del mouse, podemos subir y bajar el volúmen. Luego tenemos un pequeño calendario que no hace absolutamente nada. Algunos lo que hacen es configurar el programita que es GSimpleCal. Acá, y muestra un pequeño calendario. Y para salir, tenemos este botoncito de sesión. Muy, muy, muy simple, pero que hace y lo que tiene que hacer. Bloquear pantalla, dormir, reiniciar, apagar el equipo. Se abre acá, chiquitito. Y si aprieto la tecla Enter, no pasa nada. A ver, Enter, espaciadora. Se abre el menú secundario. Control, Enter. Porque no tengo Rofi. No le pusieron un Rofi. O sí. Parece que no. Es decir, solamente le pusieron. Solamente le pusieron el JG Menio. Que no está vinculado a la tecla Super. Hay que trabajarlo con Control A. A ver, no, tampoco. No está vinculado a la tecla Super. Eso se cambia, no hay ningún inconveniente. Las teclas multimedia funcionan. Y el demonio de notificaciones. Muchos le ponen el de XFCE. Y este es, me parece... Ay, ¿cómo se llama? Ya se los digo porque lo voy a ver acá. Danced. Danced es muy configurable. Hay que, bueno, tocar el archivito de configuración. Ya, en este tipo de distribuciones todo se controla con un archivo de texto. Desde el... Los efectos de escritorio con pico. Hasta... Cómo queremos que luzcan las notificaciones. ¿Sí? Si tienes Rofi. Si tienes Rofi. Acá está la carpeta con Rofi. Así que vamos a ir a Openbox. Vamos a ir... A... Menú. No, perdón. A RC. Y... Ufa. No se pueden ver casi las letras de oscuras. Lo que quiero ver es... Con qué tecla lanzó Rofi. Rofi. Ahí está. Miren. Con distintas combinaciones puedo lanzar distintas instancias de Rofi. Una para buscar aplicaciones. Otra para buscar ventanas. Otra para buscar procesos, etc. ¿Sí? Para buscar aplicaciones... La tecla Super D. ¿Sí? Y ahí tengo todas las aplicaciones instaladas. Lo interesante de este tipo de escritorios... Es... Que... Está pensado para usarse todo con el teclado. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ir al escritorio 2. Seguramente es con Super 2. Super 1, Super 2. Super 1, Super 2. Super 1, Super 2. ¿Lo ven? Eh... Aquí vamos a abrir la terminal. Y... En... Super 1... Vamos a abrir... Tuner. Ahí está. Ahí tenemos abierto... Tuner. Y hacemos un Super 1, Super 2. Super 1, Super 2. Ya que está... Hacemos un Neo Fetch. 534 megas. Cantidad de paquetes instalados... 794. O sea... Nada. Lo justo... Lo mínimo... Indispensable. Lo mínimo... Indispensable. Es decir... Un sistema super ultra limpio... Que después ustedes... Le van instalando directamente los programas que necesitan para trabajar. Y se acabó el problema. No tenemos HTOP. No tenemos HTOP. Ahí tenemos el HTOP. Bueno... Según el HTOP tenemos 508 megas de uso de memoria RAM. Y... El procesador que en ningún caso supera el 1%. O sea... Super ligerito. Super ligerito. Vamos a cerrar. Vamos a volver al escritorio 1. Cerramos... Tuner. Veo que lo que sí habría que hacer es configurar las animaciones de Peacom porque están como un poquito lentas. Eso se configura. No se preocupe. Veamos que trae. Porque seguramente trae a lo mejor quizás algún programita propio para configurar algunas cositas. A ver... Bueno... Nitrogen para configurar el wallpaper. ¿Si? Que obviamente ahora solamente está el wallpaper de la distribución. Ven que las animaciones son un tanto lentas. Pero esto se arregla. No crean que es por un problema de hardware ni nada. Está configurado de esa forma. Como les decía, no trae casi nada instalado. Hay que instalar todo. Viene con Firefox. Viene con el MPB Media Player. Y... Como verán, no tiene absolutamente nada instalado. Ya viene con el administrador del panel de Tintu. Y se acabó, ¿eh? No hay más. Después, el resto de las cosas básicas. El reflector, que es el programita de Arch para elegir los mirrors. Es decir, nada, nada de nada. Lo que sí no veo es cómo configurar la apariencia porque no está la herramienta de XFCE. O... No está la herramienta de... De LXDE. Ah, no. Sí está. Miren. Disculpen. Me adelanté. Acá está. Ahí está. Bueno. Es tan limpia la instalación que solamente trae el tema Arc. No trae ningún otro tema más. Tiene el Dark, el Arc común, el Darker y el Lighter. Me gusta Dark. Tema de íconos, el Quogir. Y si esto ustedes lo quieren personalizar, tendrán que descargarse temas. La mejor opción es abrir una página web. El irá pling punto com aquí arriba eligen window managers y acá buscan Openbox que es lo que yo les sugiero que para que el sistema quede bonito cuando busquen un tema Openbox que les guste también vayan al tema GTK que eso lo pueden buscar o directamente abrir Pling en una ventana nueva, en una pestaña nueva abren Pling ahí y en el cuadro de búsqueda buscan el tema GTK acorde al tema de ventanas que han elegido les vamos a poner un ejemplo miren, ahí está, Nord este es un tema que me gusta muchísimo un tema oscuro muy suave a la vista descargamos el tema Nord y el tema equivalente en GTK es Nordic entonces escribimos Nordic acá filtramos en la categoría ponemos GTK 3 o 4 si tienen aplicaciones Qt instaladas como por ejemplo puede ser Kader Live o puede ser VLC instalen también el tema correspondiente en la versión Qt y acá está Nordic vamos a instalarlo y luego lo vamos a cambiar le voy a bajar Nordic Darker está rara la configuración del teclado acá en Endeavor porque por ejemplo super arriba en lugar de maximizar la centra a la ventana super abajo la centra pero más chiquitita ven es raro a la izquierda sí hace el snapping para un costado o para el otro a la derecha o a la izquierda pero en el medio no la maximiza eso me llamó la atención vamos a descomprimir acá las carpetas ah no miren no tiene el gestor de archivadores perfecto como les dije es muy limpia la instalación hay que instalar todo igual un gestor de archivadores podrían haber instalado pero bueno vamos a instalar el DXFC perfecto perfecto ahora sí aquí vamos a crear una carpeta que se llame temas y se lo oculta o sea con el puntito adelante punto themes ah ya existe no lo vi ¿dónde está? ah sí 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 ahí está cancelamos acá está pegamos vamos con lo de openbox lo mismo copiamos y pegamos ahora sí vamos a poder cambiar nuestra apariencia apariencia para eso tenemos que abrir dos ventanas la de el gestor de ventanas y la de la apariencia GTK vamos con el gestor de ventanas acá tenemos Nord Openbox está buenísimo cerramos y vamos acá y le ponemos el Nordic aplicamos y cerramos y ahora tenemos la apariencia de Nordic en nuestro Openbox afortunadamente el panel no hay que tocarlo mucho pero bueno si quieren lo pueden editar es muy simple se van a configuración administrador del panel el tema por defecto ingresan y por ejemplo le cambian los colores la verdad lo que me gusta de esta configuración de Endeavor es que lo deja todo muy simple y como todo listo para que cada uno le aplique la configuración que quiera si son principiantes y ya tienen algo de experiencia con con entornos de escritorios en Linux y quieren dar unos pasos en gestores de ventanas esto puede ser una enorme enorme oportunidad para que empiecen a configurar los archivitos para que empiecen a hacer digamos a aprender a configurar el sistema como uno quiere con un gestor de ventanas además además Endeavor al venir tan limpita les va a solicitar que vayan instalando cosas y entonces de paso van a aprender a instalar los programas necesarios todo según las necesidades de cada uno es decir acá se arman el sistema como ustedes quieran bien la verdad yo en mi listado de distribuciones con OPEPOX yo tenía dos Ashcraft y Bunsen Labs y la verdad que después de conocer Endeavor se me ha sumado Endeavor a esa lista me gusta mucho me gusta porque sobre todo nos obliga a aprender amigablemente como habrán visto el sistema es bastante usable así como está pero hay que instalar algunas cositas por ejemplo el gestor de archivadores porque viene con 790 paquetes o sea lo básico lo básico punto favor el cómo han configurado Openbox con el JG Menu con el Rofi con el Danst con Tintu la verdad muy muy interesante muy muy bonito se puede cambiarlo todo eso se puede esto puede ser darle pie a meterse en un mundo donde van a aprender muchísimo donde van a tener que editar un archivo de texto editar un script de inicio así que para ir avanzando y ahí ir aprendiendo en el mundo de Geniolino estas cositas la verdad que este es un aditro que lo deja todo ahí como para que uno empiece ese recorrido se los recomiendo a aquellos que le guste Openbox es una muy buena alternativa para tener en cuenta no sé si mejor que Bunsen y no sé si mejor que Archcraft que viene con mucho trabajo por detrás creo que Archcraft sigue siendo mi preferida y Bunsen en cuanto a digamos Bunsen Labs le tengo un cariño enorme porque es con base de Debian entonces Bunsen Labs para mí está allá arriba después de las terrenales Archcraft es la más linda pero esta lo que tiene es que les va a permitir como les dije recién iniciar un recorrido para que ustedes la configuren como ustedes quieran tanto el sistema gráfico como va a lucir gráficamente como también los programas que requieren para un trabajo a diario con el ordenador así que con esto me voy despidiendo un video cortito un video cortito para mostrarles cómo viene Openbox en Endeavor mi nombre es Francisco Galasso y esto fue un episodio más de La Garza Resistente no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau 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 Chau